La paz es posible y está más cerca que nunca. Pacífico Noticias en los diálogos de La Habana. Ver a un guerrero llorando no es fácil. No, no estoy llorando, simplemente tengo emoción. Los delegados de las FARC hablan de los acuerdos firmados con el gobierno. De verdad no debemos de permitirnos, no podemos permitirnos otro fracaso. Vea desde este jueves 1 de octubre a las 7 de la noche los informes especiales. Para que se firme el acuerdo tiene que haber unos cambios estructurales, unos cambios sociales. Pacífico Noticias, la noticia bien contada.